...dictamen de derechos humanos y asuntos constitucionales. La verdad que estamos contentos por eso, porque bueno, ya lo trataríamos en el recinto, no hubo grandes discusiones, digamos, solo algún cuestionamiento si nosotros podíamos regular, digamos, la facultad del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos regulando las facultades y una norma de la Constitución, que son los indultos, y bueno, a partir de eso, que es un proyecto que está avalado por la Corte Suprema por un fallo que ya declaró la Corte Suprema cuando declaró inconstitucional los indultos anteriores, basado en los agregados, en las convenciones interamericanas de derecho humano, que son los tratados que la Constitución adhiere, digamos, respaldado en todo eso, nosotros queríamos que el cuerpo legislativo pueda tener una manifestación al respecto. Tal vez no es lo más peligroso que los militares sean los que están siendo condenados, sino ese avance que se está llevando adelante con la responsabilidad civil y los grupos económicos, ¿no? Y bueno, ante algún juzgamiento por lesa humanidad, algún civil o algún grupo económico, bueno, ya ahí cambia la posibilidad de que haya un indulto a futuro. Nos aseguramos de esto, que en esta Argentina, que en materia de derecho humano progresó un montón, podamos discutir ahora en el Parlamento, en la sesión más próxima que podamos, si Argentina le dice no a los indultos, le dice nunca más, definitivamente, a la posibilidad de perdón y amistía. Con la propia experiencia que está llevando adelante de juzgar a los genocidas, ya está dando ejemplo en el mundo, ¿no? Ahora, con una ley de esta magnitud, la verdad que hay muchos países de la región que adhieren a tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esos tratados dicen que nosotros tenemos que perseguir y juzgar a los que cometan delitos de lesa humanidad. Así que sería una contradicción que quede esa facultad, que quede la posible herramienta de esa facultad de poder indultar, digamos, a un genocida cuando otros artículos están diciendo que lo tenemos que condenar y perseguir a actores que cometan delitos de lesa humanidad. Así que creo que es importantísimo porque en materia de derechos humanos hoy en Argentina hace punta a nivel mundial, no solo por las políticas que llevó adelante en la reparación de lo que pasó en la época de la dictadura, sino en materia de derechos humanos y las discusiones que llevamos adelante con las problemáticas de hoy, como son la trata de personas, violencia institucional.